Hola, hola chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Dorielly y este día chicos estamos en Play Together Y es que chicos, este día se ha filtrado un nuevo código de cupón Y este día se los voy a estar compartiendo chicos, así que quédense muy atentos aquí a este videíto Porque este día les voy a compartir este nuevo código de cupón Y este nuevo código chicos, tiene la fecha de vencimiento hasta el 31 de marzo Así que todos a canjear rápido, rápido este código de cupón para que no se queden sin su premio Pero antes chicos, quiero hacer algo nuevo Quiero, quiero entrar por aquí, vamos a ver aquí las cajitas de sorteo chicos Y es que yo participé en el evento de pesca y me gané 5 tickets chicos Uy, eso me encantó Y ahorita tengo 9 cuponcitos chicos, así que voy a estar abriendo cajitas de este nuevo sorteo de ranita, rana saltarina Me ha gustado bastante chicos No sé cuántos ya tienen de estos artículos, vean que bonita está esta cama Quiero todo esto chicos Espero poder conseguirlo todo Aunque quiero ver, son 12 objetos nuevos Pero por lo menos quisiera la camita, quisiera esto también, la cómoda de ranita Quiero unos 2 sofá Mmm, que más Podría obtener también estas mesitas que están súper súper bonitas Me encantan como se ven Estas sillas de ranita también Y esta otra mesita chicos Está súper súper bonita Y el trajecito pues no se diga, está súper bonito Y esta ranita me encantó chicos también Está súper súper bonita Así que bueno, voy a estar abriendo unas cajitas de esto Y luego vamos a ver el nuevo código de cupón chicos Así que bueno, vamos a empezar con estas 9 cajitas Así que vamos a ver que tanta suerte tengo chicos Y el silloncito Uy, que bonito Vaya, vamos a tener primer sofá Para decorar una casita toda verde Uy, tenemos una sillita Ahora, ahora vamos a ver Uy, la mesita chiquita Uy, que bonita La mesilla de hoja de loto Vamos a ver, otra Otra más Uy, que bonita La mesa, esta mesa me encanta Vamos a ver esta otra Otra mesita de estas Vamos a ver otro Ahí está El sombrerito chicos Uy, el gorrito Gorro, rana, saltarina Ahora quiero este Por favor, quiero este Ya solo me están quedando 3 cajitas chicos Que rápido se va esto Otra silla Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Quiero algo nuevo por favor Las botas Uy, que chivo Ahora solo me hace falta esto por favor Este Vamos a ver si tengo suerte Y me sale el trajecito Por favor, por favor, por favor No, me salió la boina Oh, sí Boina de rana Está súper chistosa Y se me acabaron chicos No puede decir que rápido se acaba esto Vamos a ver Me salieron de objetos nuevos Este, la cabecita de rana Las botitas Que eran Sí, las botas Y esta boina Uy, está bonita Esta boina chicos Bueno Y también me salió Vamos a ver acá Vamos a colocar los muebles Que me han salido Uy, me salieron dos sillitas De esta ¿Qué estoy haciendo? Ya tengo rato De no decorar casa chicos Así que Me estoy equivocando Bastante Aquí tengo esta mesita Que es súper súper bonita Y este otro Esta otra silla Y este silloncito El sofá Ahí está Y tengo curiosidad Con esta cosa Hice esta cosa Que no sé para qué es Así que la voy a probar aquí Quiero ver Y tengo esto chicos Que todavía No puedo completar El traje No sé Ustedes Díganme Si ya pudieron conseguir Todo el traje Completo De superhéroes Chicos Yo la verdad Es que no lo he conseguido Yo nada más Tengo Vamos a ponerle La ropita que tengo Tengo el cabello Tengo la capa Y las botas Es lo único Que tengo Y me hace falta Lo más importante Porque uy Está desnudo El maniquí Y esta cosa Es para dormir Chicos Qué bonito Y qué bonito Se ve Ay qué chivo Está Y esto Sí me ha gustado Y aquí están Las mesitas El sofá De la ranita Uy Está súper súper bonito Y acá Y acá las otras sillitas Está bien bonito Bonito Pero chicos Yo no me quiero Quedar con las ganas Y ya que tengo Muchas gemitas Tengo ahorita 1013 Me voy a estar Me voy a estar comprando 10 cajitas Más chicos Me voy a gastar 225 Moneditas Digo Gemas Pero bueno Vamos a ver Aquí chicos En estas 10 cajitas Ojalá que me salgan Todas las cositas Que no tengo Vamos a ver Qué tanta suerte Tengo ahora Otra sillita No Botas No No botas No No ¿Por qué? No chicos Qué mala suerte Ahora me va a salir Todo repetido Ya solo tengo 4 cajitas Y solo cosas repetidas Me están saliendo Qué terrible Qué terrible No No La cama Sí La cama Uy esta la quería Ahora solo necesito El traje Y por favor La cómoda Sí La cómoda Uy Qué suerte Chicos Bueno Por lo menos Obtuvimos Dos cositas Nuevas Que son La cama Y la cómoda Y solo Me hizo falta El trajecito Este La El chubasquero Este Es de lluvia Chicos Así que este Es el que me hace falta El chubasquero La ranita Y esto Esto que es Una flauta Uy no Solo me hacen falta Tres cosas Para tener Todo lo del paquete Uy Chicos Vamos a ver Aquí está Tres Parity Butas No puede ser Ya la voy a vender Chicos Ya la voy a reciclar Para poder conseguir Más gemitas Pero ahorita Vamos a ver Las cositas Nuevas Que son Dónde está Aquí Ay qué bonita Esta cama Me encanta Esta cama Chicos Uy qué bonito Está todo esto Vamos a poner Las otras mesitas Para estas mesitas Tengo una Idea Chicos Y aquí tengo Otra Sillita Ay me hubiera salido Otro sofá Pero No No me quiso salir Sofá Me salieron Más mesas No puede ser Bueno Ahí está Ahora sí Ahí tenemos Todas las cositas Que hemos Obtenido De la ranita Uy está Súper Bonito Esta cama Me encanta Me gusta Bastante Y la cómoda No se puede usar No No se puede usar Pero esto Está súper Súper Mega bonito Y bueno Chicos Ahora sí Vamos a ver El nuevo código De cupón Así que Para verlo Vamos a entrar Acá En el teléfono Y vamos a entrar Acá Donde dice Ajustes Vamos a entrar Allí Y ahí nos da La opción De ingresar El código De cupón Que está Aquí Y ahora Vamos a Escribir Aquí El nuevo Código De cupón Que se llama Game Verse 2023 Ahí está Game Verse 2023 2023 Ahora vamos A abrir El cupón Y ahí está Chicos Vamos a ver Qué es lo que Nos han dado Y tenemos Un nuevo ticket Sorteo De temas Y solo esto Chicos No Qué pobreza Qué pobreza Están ahora Los de Playtogether Chicos No sé No sé Por qué Ahora No nos Están dando Casi Nada En los cupones No sé Qué tacaños Son Pero bueno Ya que estamos Aquí Vamos a abrir Otra cajita Más Y espero que Ahí si me salga El chubasquero Chicos Vamos a ver Crucen los dedos Por favor Para que me salga Ese nuevo objeto Chicos Así que bueno Vamos a verlo Vamos a usarlo Ya Ay 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 Espero que me salga Algo nuevo Por favor Por favor Por favorcito Por favorcito No Más botas No chicos Qué malos son Los de Playtogether Me dejaron Con muchas botas Bueno Vamos a ver Cuánto nos cuesta Esto de reciclar Las botitas Estas La mayoría De zapatos Cuesta 12 No Y esta Esta cuesta Menos Son 6 Uy No creo Que me vaya Me vayan A dar Solo 6 ¿Dónde están? No la encuentro No encuentro Las botas Chicos Uy ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí están Tengo Cuatro Pares Vamos a ver Ahí está Son 12 Bueno Vamos a reciclar Estas Tres Porque Quiero ver Cuántas son las Que tengo Acá No Son 4 Las que tengo Entonces Vamos a reciclar Esas 4 Vamos Hasta abajo Hasta abajo ¿Dónde están? Aquí están Vamos a reciclar Estas 4 Pared De botas Chicos Muchas Botas Y me van a dar 48 Hojitas De reciclaje Así que bueno Vamos a reciclar Las Y ahora Tengo 366 Y eso Chicos Es todo Lo del paquete Que les ha parecido A ustedes Cuéntenme Se sienten satisfechos Con el premio Que nos han dado En el código Del cupón Chicos Yo creo que nos hubieran Dado algo mejor Algunos Dos cupones Más O unas Gemas No sé Me hubiera gustado Que nos dieran Más cositas Y bueno Abrimos 20 cajas Del sorteo De ranitas Chicos Uy Fueron bastantes Bueno Vamos a ver Acá Y para terminar El video Chicos Vamos a hacer Una rondita Aquí En la fiesta De juegos Así que bueno Vamos a ver Hasta que etapa Podemos llegar Ahorita estamos En el primer round Uy Que rápido Viene esto Que rápido Venía No puede ser Uy Chicos Venía Súper rápido Este tronco Con pinchos Uy Vean Todos están Muriendo Súper rápido Es que Siento Que están Viniendo Uy Súper rápido Vamos a ver Ay Uy Viene Súper rápido Ya Ay Mamacita Ay Uy Que rápido Viene Ay 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 Ya solo Cuatro Quedamos Tres Que rápido Uy 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 Pasé Pasé Yo pensé Que no iba a pasar Y hemos quedado Solo tres Creo Vamos a ver Si Solo hemos quedado Tres No Que barbaridad Vamos a ver Ahora Cual nos toca Cual nos toca Este De cruzar La calle Chicos Cruza calle En zig zag Vamos a ver Cómo me va Aquí Este juego Es súper Súper bonito Así que bueno Vamos a ver Por acá Nos vamos a ir Ahí viene El tren Vámonos Uy Hay que esperar Que no venga El tren Ahí está Vámonos Por acá Y lo bueno Chicos Es que aquí Hay un Checkpoint Ahí está Y acá Me cuesta Uy Ahí venía Policía Vamos a ver Si no viene Aquí un carro De policía No Este va lento Vámonos Por acá Ay Ya casi Llegamos Chicos No ¿Por qué? No Me van a ganar Me van a ganar Me van a ganar No No Chicos Me perdí la corona No puede ser No Si iba Ya casi Iba a llegar Y me atropellaron No Me ganó Este amiguito No sé quién será Pero me ganó Y no puede ser Chicos Y solo una coronita Me dieron Qué pecado Más grande Y bueno Pues chicos Qué mal Que no pudimos Llegar Rápido Y poder conseguir Esa victoria Pero bueno Ni modo Espero que les haya gustado Este videito Chicos Y si les gustó Pues no olviden Dejarme Muchos Muchos Deditos arriba Suscríbanse A mi canal Para seguir viendo Más videitos De Play2Gear Y nos vemos En un próximo Videito Bye Yo 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 Gracias por ver el video.